Se abre paso en el Consejo una moción de censura para destituir al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. Argumentan improvisación en la licitación de semáforos. Desde el polo democrático se viene impulsando la moción de censura contra Bocarejo. Se requieren primero 23 firmas, después se tendría que citar un debate, entre 10 días después de que se apruebe la proposición, el doctor Bocarejo se podrá defender y al final se hace una votación. El reglamento del Consejo exige 30 votos. Bancadas como la del Centro Democrático también rechazan la gestión del secretario. Vamos a tener una reunión de bancada, pero como lo sabe la ciudadanía, en el debate que tuvimos la semana anterior, varios miembros del Centro Democrático pedimos la renuncia del secretario. Los opositores critican la ausencia del secretario al pasado debate de control político sobre la falsa carta de la Procuraduría en la licitación de semáforos. Los votos fijos a favor de la moción serían los del polo democrático y algunos del Centro Democrático Cambio Radical, Alianza Verde y el Partido Liberal.